En una junta de gobierno de diciembre del año pasado, donde está nuestra diputada Vanessa Sánchez Cordero, quien es el titular de la Contraloría del Congreso del Estado, manifestó que se iba a excusar de conocer las auditorías que se realizaran a lo que es esta institución, que es la ASEJ, por existir un conflicto de intereses al trabajar su esposa en la dirección de finanzas de la ASEJ. Ahí la diputada Vanessa nos lo comentó junto con el diputado Israel y en el Partido Verde nos pusimos a investigar qué es lo que estaba pasando. Y resulta que él es nombrado Contralor el 4 de marzo de 2017. Se presentó a través de un procedimiento abierto, de convocatoria, ustedes recordarán que se hizo conforme lo marcaba la ley. Y en ningún momento, al inicio de este procedimiento y al momento de haber tomado protesta, él manifestó que había un conflicto de intereses porque su esposa, que estamos acreditándolo con el acta de matrimonio, era parte de la dirección de administración y finanzas de la ASEJ. Y él del 4 de marzo de 2017 hasta el 12 de septiembre de 2018, es decir, después de 18 meses, se pasó en este conflicto de intereses. Y en la investigación que hicimos, tanto la diputada, el diputado y el Partido Verde, descubrimos que él, el 12 de septiembre del 2018, le manifestó a la Junta de Gobierno de la pasada legislatura que él estaba en conflicto de intereses y que no podía conocer de ciertos asuntos de la investigación que se hacía a la revisión de partidas de la ASEJ. La Junta de Gobierno, el 14 de septiembre, ya saliendo, la pasada legislatura del 2018, le concede la excusa a través de una minuta de la Junta de Gobierno misma que adjuntamos en este expediente. ¿Cuál es lo serio aquí? Que pasaron 18 meses en conflicto de intereses y el Contralor revisó las partidas durante 18 meses, aprobó el programa anual de auditoría al Instituto y no dijo nada. Y peor aún, que se postuló como Contralor del Congreso, sabiendo que existía un posible impedimento que el Congreso, que la 63ª legislatura, que es la pasada, pudiera no haberlo electo como Contralor por existir esta circunstancia. Por esto consideramos en el Partido Verde que esto es precisamente contra lo que tenemos que luchar, acabar con este doble discurso, acabar con el discurso que lamentablemente el gobierno del Estado, que desgraciadamente las bancadas del PAN, pues han venido dando, se quejan mucho de lo que pasa a nivel federal, están criticando constantemente muchas de las acciones que posiblemente no estemos de acuerdo, todas y todos los mexicanos, pero aquí en Guanajuato las cosas no cambian, aquí en Guanajuato las cosas siguen idénticas. Ya pasó como lo manifestó la diputada Vanessa, con el nombramiento de la Secretaría de la Transparencia. Había una legislación laxa que permitió llegar a una persona sin capacidad.